¡Vamos por dos noticias del Barcelona! ¡Empezamos por una de mercado de fichajes! La cosa ha cambiado con Bernardo Silva. El Manchester City habría dado un paso adelante para fichar a Lucas Paquetá y, al mismo tiempo, se ha mostrado abierto a negociar por el internacional portugués. Informa a la equip de que el conjunto que dirige Pep Guardiola estaría dispuesto a escuchar ofertas por Bernardo Silva, aunque no rebajarán el precio de salida de uno de sus futbolistas más preciados. Que Paquetá haya entrado en acción ha dado vida al Barcelona en la lucha por el jugador luso, que quiere firmar por la entidad del Camp Nou, de ahí que haya forzado para que su club intente negociar. Paquetá ha sido una de las revelaciones del Olympique de Lyon en el último año y está llamado a incorporarse a las filas del equipo Citizen. Pero son futbolistas parecidos y el club inglés necesitará vender para efectuar esta operación. Aún así, el City no pondrá fácil su salida, pero ya es un avance para los culés que las negociaciones estén en proceso. Antes, en el Etihad Stadium, no se ha hablado de la venta, pero ahora sí. Paquetá, una de las claves. Bernardo Silva sería la guinda del pastel que está cocinando la dirección deportiva azulgrana, especialmente tras los fichajes de Robert Lewandowski y Jules Koundé. Por tanto, empiezan las negociaciones entre City y Barcelona por Bernardo Silva. Vamos a hablar ahora del futuro de un crack y un peso pesado del equipo culé de Marc-André Ter Stegen, que ha sido actualidad en las últimas horas. Los movimientos del FC Barcelona en el mercado de fichajes no se han detenido. Después de completar el quinto refuerzo de Jules Koundé desde el Sevilla, para los azulgrana es fundamental destacar la operación salida, que lleva bastante tiempo en stand-by y, además, conseguir rebajas salariales. En medio de las necesidades del club han sido muchos los nombres que han aparecido como posibles víctimas de los culés. El de Marc-André Ter Stegen ha sido uno de ellos. Se llegó a informar que el Barça valoraría la opción de ponerlo en el mercado en caso de que finalmente, como parece, Frenkie de Jong no abandone el club este verano. Sería la vaca sagrada sacrificada, pero poco después, desde el club desmintieron la información. Confían que el guardameta de 30 años y, salvo un giro inesperado, cumplirá su contrato con los azulgrana. Por su parte, el ex del Borussia, Moncher Glavats, tampoco tiene intenciones de moverse de la ciudad Kondal, donde llegó en el verano de 2014. Así lo ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabricio Romano, apuntando que el guardameta no ha recibido alguna llamada del conjunto azulgrana y que, por ahora, está muy tranquilo con su situación. Si bien es cierto que durante los últimos años Ter Stegen no ha estado en su mejor nivel y, en ocasiones, ha dejado dudas en sus actuaciones, Xavi Hernández confía plenamente en él. Durante el curso pasado le defendió en unas cuantas ocasiones y el alemán respondió en el campo con intervenciones que fueron claves para mantener los resultados, sobre todo cuando la temporada estaba cerca de finalizar. A pesar de que desde el Barça no se plantean su salida, habrá que esperar a ver si Ter Stegen es uno de los jugadores contactados para bajarse el sueldo de cara a la temporada 2022-2023, como está pasando con Frenkie de Jong y, probablemente, sucederá con los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piquet y Jordi Alba. Y es que el guardameta alemán formó parte del grupo que accedió a diferir su salario en 2020 en medio de la pandemia para ayudar a los azulgrana en medio de la crisis. Por tanto, el alemán decidió a seguir en Can Barça.